ahorita vamos a intentar pegarle a una lata de soda con esta pistola que es de que es de paintball, vamos a ver que tal andamos de puntería primer tiro fallado, vamos a ver el segundo 2, vete segundo tiro fallado, la vencida, la tercera es la vencida dice a la tercera le dimos ni modo